Estamos aquí en Mocoa, en un bello atardecer, pero aquí atrás de lo que pueden ustedes ver está la Quebrada Taruca. La Quebrada Taruca es un caudal bastante menor que este en tiempos normales, pero ustedes pueden ver lo que abrió y lo que hizo en medio de la selva y en dirección a la ciudad. Allí más abajo vamos a tener nuestra cámara viendo los daños sobre la subestación eléctrica. Y la ciudad al fondo. En este momento estamos haciendo los trabajos de canalización para evitar que si hay nuevos aguaceros importantes tenga riesgo otra vez sobre los pobladores de las riberas. Estamos aquí con nuestro ejército descargando la primera tubería para la reconstrucción del acueducto de Mocoa. Son los primeros 400 tubos mandados a hacer especialmente que serán transportados con nuestros helicópteros hasta la bocatoma del acueducto de Mocoa. Esperamos que en unos 45 días pueda tener la ciudad otra vez agua potable y en unos 18 meses un acueducto sumamente moderno y con plena cobertura de toda la ciudad. Es decir, mejor que el acueducto que teníamos antes de la tragedia. Este es el rol en Mocoa de nuestra fuerza militar. Queda aprobada entonces la disponibilidad múltiple de nuestras fuerzas. Unas fuerzas que pueden atender una emergencia como en Mocoa, como en Manizales. Unas fuerzas que pueden ganar la batalla de la paz. Unas fuerzas que pueden dar seguridad a los colombianos sin ninguna discriminación. Los ciudadanos de las grandes urbes, los ciudadanos de las zonas rurales, los que se están desmovilizando en las zonas veredales. Todos están bajo el ala protectora de nuestra fuerza pública y una fuerza pública que es también capaz de garantizar nuestra soberanía. De manera que con estas imágenes quería simplemente decirles nuestra fuerza pública está en todo. Gracias. 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 Gracias.